En términos de pandemia estamos en un año muy superador respecto al 2019, 79.000 llamados más respecto al año 2019 que la Defensoría Nacional marcó y también nos marcó una alerta, por eso entendemos que este seguimiento de control de expedientes y de reclamos y demandas sobre lo que son los servicios y bienes que también uno puede adquirir mediante empresas radicadas en la provincia de Santa Fe, necesitan de este sistema, un sistema que es un correo electrónico que envían las empresas que están obligadas a enviar a los usuarios para tener un resumen de esa demanda, de ese reclamo a través del correo electrónico donde uno puede ver qué es lo que acordó, qué es lo que pactó y también lo que reclamó ante estas empresas y en la medida que no tiene correo electrónico también las empresas se ven obligadas a dejar una nota con el mismo resumen, con la misma síntesis y con un número de seguimiento para corresponder en ese acto administrativo para lo que quede para solucionar o para también seguir demandando. ¿Esto tiene algún antecedente en otra provincia o en algún otro lado? Sí, la provincia de Buenos Aires lo tiene, también nosotros estamos pendientes del tiempo de espera, cuántas veces hemos tenido llamados telefónicos que marque 1, que digite 2, que digite 3 y quedamos mucho tiempo en espera, también la posibilidad de que una persona nos atiende, nos vuelva a atender otra persona, esto la provincia de Buenos Aires lo tiene, es un control claro de la Dirección de Defensoría del Consumidor de la provincia de Santa Fe en este caso, donde nosotros lo marcamos con un proyecto de ley, que entendemos que también va a ser nutrido por distintos diputados y diputadas, pero bueno, es una idea central de darle también una herramienta al usuario, la defensa del consumidor ante situaciones que son realmente engorrosas, que nos complican el día a día y la cuestión cotidiana, pero también que hace a la convivencia comercial que es necesario también evitar esas prácticas abusivas de empresas y sobre todo también en los malos entendidos, donde quizás no solucionan, pero realmente eso nos impacta en la vida real.